Guasadero, donde se almacenaban partes de vehículos, encontró la policía en la cooperativa Sergio Toral 2 al noroeste de Guayaquil. Las piezas fueron decomisadas, no hubo detenidos. Este solar abandonado, ubicado cerca de la estación de una línea de bus urbano, servía como escondite para almacenar partes de vehículos. Existen guardachoques, conjuntos ópticos, mascarillas. Cerca de dos meses le tomó a la policía judicial hallar las evidencias en el lugar, ubicado en la cooperativa Sergio Toral 2 al noroeste de Guayaquil. Según los moradores del sector indican que personas así en trisimotos en las noches llegan y a veces sacan uno o vienen a dejar uno, pero así como indicar que es un deshuesadero todavía no lo podemos determinar. La policía no descarta que estos artículos hayan sido robados a los automotores para posteriormente comercializarlos. Puede ser motivo de diferentes robos que hay en la ciudad de Guayaquil, puede ser que vienen trayendo de otras partes que roban, los vienen a traer acá. Y aquí los ocultan y aquí los distribuyen para otros lugares a su venta. Pero este no es el único lugar donde se ha encontrado este tipo de piezas en este sector. Anteriormente se encontró uno, no exactamente un deshuesadero que ingresen y desmantelan los vehículos, pero sí con partes de piezas. Los moradores del lugar dijeron desconocer qué sucedía aquí y quiénes cesarían tras este hecho. A todo el mundo le preocupa esa situación, pero la verdad no sé qué decir, no sé qué pensar, porque para mí es nuevo, porque ya le digo, el barrio acá es tranquilo. La policía investiga el caso. Mientras tanto, los artículos de los automotores fueron trasladados hasta los patios de la policía judicial. Aquí no hubo detenidos. Gema Bravo, Telerama Noticias.